Hemos elegido este Jeep del 68 porque con él, Mark Smith, el fundador del Jeep Jamboree y un grupo de también aficionados a los Jeeps, decidieron hacer un pequeño viaje de Patagonia a Alaska, dos añitos en carretera y, lo más importante, cruzando el Tapón de Darío, el lugar más difícil de la tierra para atravesar con un vehículo. Ellos lo hicieron, lo hicieron con este auto, este auto sin modificar, por supuesto, con sus barras, con su equipo, con sus modificaciones, con su winch, para poder afrontar los mayores retos, pero un auto prácticamente salido del concesionario del dealer, así como lo ven, pudo pasar el Tapón de Darío y hacer el recorrido desde Patagonia hasta Alaska.